Seguimos con la segunda parte del video acerca de las manifestaciones clínicas que tenía la fiebre amarilla. Habíamos visto que la enfermedad varía en gravedad desde un cuadro tipo gripal indiferenciado y autolimitado hasta fiebre hemorrágica, mortal en el 50% de los casos. Sin embargo, entre el 5 y el 50% de las infecciones suelen ser asintomáticas. La enfermedad se caracteriza por tres periodos. El periodo de infección, caracterizado por fiebre, escalofríos, malestar, cefalea, fotofobia, mialgias, náuseas y vómitos. Un periodo de remisión, en donde la fiebre y los otros síntomas desaparecen después de tres o cuatro días. La mayoría de los individuos se recuperan en esta etapa, pero otros pueden progresar a la tercera etapa, que es la más peligrosa, denominada etapa de intoxicación, que ocurre dentro de las siguientes 24 horas. En el periodo de intoxicación se presentan manifestaciones clínicas como la hipotensión, la ictericia, la oliguria y la alteración de la conciencia. Además, se produce en esta etapa una enfermedad multisistémica grave, caracterizada por hepatitis histérica y diátesis hemorrágica, que involucra hemorragias en diferentes órganos o mucosas, como muestran las fotografías. En cuanto al diagnóstico de la fibra amarilla, no se debería intentar en pacientes con sospecha de fibra amarilla una biopsia, ya que presentan riesgo de hemorragia mortal por la afección hepática. Pasamos ahora al virus Zika, otro agente etiológico dentro del grupo de los flavivirus. Las características estructurales de los brillones comparten muchas similaridades con los flavivirus que habíamos revisado anteriormente, pero estos se dividen en estirpes. Existe una estirpe africana, una estirpe asiática, y un poco eso explica cómo desde estos países se puede haber producido la transmisión a la población sudamericana a través de personas que viajaron a estos lugares desde las áreas endémicas. La transmisión autóctona del virus Zika en América del Sur existe y se informó a principios del 2015. También existen ciclos selváticos y urbanos para el virus Zika, similar a los virus anteriormente revisados. Sin embargo, este virus en su ciclo tiene una particularidad, la posibilidad de transmisión entre humanos, a través del contacto sexual con un compañero infectado, a través de la transfusión de sangre, o la transmisión de la madre a su bebé. Un caso confirmado de infección por virus Zika en Buenos Aires y un probable caso de virus Zika sin registro de viaje en la ciudad de Salta pueden hacer suponer que en la Argentina hay circulación de este virus. Las manifestaciones clínicas son similares a dengue, pero sin las manifestaciones hemorrágicas. Se caracteriza la infección por virus Zika por producir un edema en extremidades mucho más marcado, un rash maculopapular, que también es mucho más marcado en las manifestaciones clínicas del virus Zika que en dengue, y una conjuntivitis bastante intensa. En 2016 se reportó un brote de virus Zika en Brasil, demostrando por primera vez un posible vínculo entre la infección por virus Zika en el embarazo y la microcefalia del feto. La infección durante el embarazo puede causar daños al cerebro o microcefalia, un síndrome congénito denominado síndrome congénito del Zika, y abortos espontáneos. Además, como complicación de la infección con el virus Zika se ha descrito el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad poco frecuente del sistema nervioso, en la cual el propio sistema inmunitario de la persona daña a las células nerviosas, específicamente a las vainas de mielina, lo que causa debilidad muscular y a veces parálisis. En cuanto al diagnóstico, es similar que para el virus dengue. Se analizan los síntomas, se analizan los antecedentes, si han habido viajes recientes, si la persona está embarazada, y también, si es posible, se establece el nexo epidemiológico. La prueba de confirmación la da el laboratorio, a través de la detección en sangre u orina del virus, a través de la técnica de PCR. Virus chikungunya. Este virus pertenece a otro grupo de virus, los togavirus, que anteriormente se clasificaban junto con los flavivirus. Además, están subclasificados como alfavirus. Los alfavirus son virus que producen fiebre, exantema y poliartritis, y además son transmitidos por artrópodos, en particular por la picada de especies de mosquitos tales como Aedes aegypti y Aedes albopictus. La estructura del virión es similar a la de los flavivirus, presentan una nucleocapside con simetría icosaédrica, recubierta por una envoltura lipídica con glicoproteínas de superficie. El material genético es ARN de una sola hebra con polaridad positiva y los viriones envueltos miden entre 60 y 70 nanómetros. El virus chikungunya tiene ciclos selváticos y urbanos que utilizan como vector a mosquitos del género Aedes. Aedes albopictus está mejor adaptado a climas templados que Aedes aegypti, explicando así su posible propagación epidémica a regiones no tropicales del mundo. En Argentina no se registra circulación de virus chikungunya hasta el momento, según los informes revisados para el año 2018 y 2019. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es similar a dengue y a zika, aunque suelen observarse más intensamente los dolores en las articulaciones o en los músculos. La leucopenia y la trombocitopenia suelen ser más marcadas y hay una evidente alteración en el tamaño del hígado con esta enfermedad, que es un signo bastante guía a nivel de la clínica. Para la prevención de dengue, zika y chikungunya, se recurre a buscar protección contra los mosquitos a través del uso de repelentes o de mosquiteros en las casas. Además, se toman medidas para erradicar a los moquitos endémicos que suelen depositarse en lugares donde hay recipientes que poseen agua. Además, como existe la posibilidad de transmisión sexual, se recomienda medidas profilácticas al realizar el acto sexual. Las medidas de precaución para las transfusiones sanguíneas también están recomendadas, junto con el control de casos y la información para aquellas personas que requieran viajar a un lugar donde cualquiera de estas tres enfermedades virales es endémica. Para ninguna de las tres se dispone de vacuna, pero sí existen programas de control de Aedes aegypti. Estos programas de control buscan eliminar y destruir los lugares de procreación del mosquito, que pueden ser recipientes que acumulen agua y que permitan la realización del ciclo de vida de los mosquitos, manteniendo así la infección en el ambiente. Para fiebre amarilla, si bien no se dispone de un tratamiento antiviral, sí hay una vacuna atenuada, que se denomina 17D, y produce inmunidad a largo plazo, posiblemente de por vida, con una única dosis subcutánea. ¿Quiénes se deben vacunar? Aquellas personas que quieran viajar a zonas con circulación de fiebre amarilla y no tengan contraindicaciones para vacunarse. Si decidís viajar a alguna de estas regiones, es importante que te coloques la vacuna. Las preocupaciones emergentes en salud pública relacionadas con las infecciones transmitidas por vectores y zoonóticas incluyen la propagación geográfica de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre las que se destacan dengue, chikungunya y el virus del nilo occidental. Vamos ahora a ampliar un poco a las enfermedades que se clasifican dentro de las conocidas como fiebres y enfermedades hemorrágicas transmitidas por artrópodos. Entre ellas encontramos el virus del oeste del nilo, que también es un flavivirus, que produce encefalitis y fiebre, se distribuye en América y utiliza como vector para su ciclo de amplificación al mosquito de los géneros Cúlex o Aedes. Además utiliza como reservorio las aves. Cuervos, gorriones, hurracas y pinzones pueden actuar como reservorio de este virus. Si bien las zonas endémicas en el continente americano se ubican en la región de Estados Unidos, la posibilidad de que las aves que se alojan en esa región puedan trasladar a través de las corrientes migratorias hacia el sur la enfermedad a otras zonas no endémicas, existe. En Buenos Aires se han reportado algunos casos en Entre Ríos y en San Antonio de Areco, en la Argentina. El virus del nilo occidental se identificó por primera vez en 1937, en Uganda, en África, y en Estados Unidos se descubrió inicialmente en el verano de 1999 en Nueva York. Desde entonces el virus se ha diseminado por todo el país. Afecta a los humanos pero también a los pájaros y los caballos. La transmisión es por la picadura de mosquitos, transfusiones de sangre, trasplante de órganos de madre a hijos. Entre los síntomas se destaca la fiebre, el dolor de cabeza durante unos días, y en uno de 150 casos se reporta la afección del sistema nervioso causando encefalitis, meningitis, parálisis o coma. No existe ningún tratamiento específico, lo ideal es prevenir las picaduras de mosquitos. Ahora vamos a revisar al virus de la encefalitis de San Luis. También es un flavivirus que provoca fiebre y encefalitis, se distribuye en América, utilizan el ciclo a el mosquito del género Culex como un vector y tiene su reservorio en las aves en la naturaleza. El virus de la encefalitis de San Luis sí afecta a Sudamérica y se distribuye en la Argentina. Como características de la enfermedad, los mosquitos transmisores se contaminan al picar a aves infectadas, las palomas suelen estar implicadas en estos ciclos, y son los mosquitos los principales agentes del contagio de los virus. Los mosquitos portadores pueden infectar al hombre, pero también a aves y a otros animales. Los síntomas son similares a las enfermedades que revisábamos anteriormente. Principalmente se dan en personas mayores, niños o pacientes con algún tipo de inmunodepresión. Se caracteriza la fiebre, los vómitos, la desorientación, la debilidad muscular, la rigidez en el cuello, la cefalea y el estado gripal. Dentro de las enfermedades hemorrágicas transmitidas por antrópodos, vamos a destacar ahora dos que tienen distribución en la Argentina o en América. El virus junín, que pertenece a los arenavirus, que provoca la denominada fiebre hemorrágica argentina, y cuyo animal de origen ha sido el ratón. Y la enfermedad conocida como fiebre por hantavirus, provocada por el virus hantan, que pertenece a los bunjavirus, se distribuye en América, y también tiene como animal de origen a las ratas y a los ratones. Con respecto al virus junín, fue descubierto gracias a las investigaciones del Dr. Julio Maestegui, quien denominó esta enfermedad mal de los rastrojos, mal de O'Higgins o Gripom. Pertenece a la familiar arenaviride, del orden bunjaviride, dentro del orden bunjavirales, al género arenavirus, y la especie se denomina virus junín. El virus junín es también un virus envuelto, que tiene su material genético del tipo ARN, dividido en segmentos. La fiebre hemorrágica argentina también se conoce como el mal de los rastrojos, es causada por el virus junín, como habíamos dicho anteriormente, y se transmite por contacto directo con roedores, o inhalación de sus heces o excreciones, también la saliva y la orina. En el hombre, los síntomas que se presentan se inician con fiebre, dolor de cabeza y decaimiento, y luego puede presentarse dolor muscular, de articulaciones, de ojos, mareos, náuseas y vómitos. Existe una vacuna para la prevención, denominada Candid 1, es de producción nacional, y está recomendado vacunar a personas entre los 15 y los 65 años, que vivan, trabajen y circulen permanentemente en el área endémica. El área endémica incluye a las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El diagnóstico de la fiebre hemorrágica argentina se hace por los antecedentes epidemiológicos. La residencia de las personas en área endémica ya los sitúa como individuos sospechosos. Además, se indaga acerca de la posible concurrencia ocasional para actividad deportiva a lagos o regiones donde se encuentre el animal hospedador, que es el ratón. El cuadro clínico es compatible con el virus de la fibra amarilla y normalmente se acompaña de hemorragias en las mucosas o en las conjuntivas. El diagnóstico presuntivo se establece cuando en el laboratorio se detecta leucopenia, disminución de linfocitos T, CD4 positivos, disminución de las plaquetas y la presencia de células redondas en orina, denominadas células de Milani. El diagnóstico de certeza se puede hacer a través de métodos directos que permiten el aislamiento del virus a partir de la sangre en los periodos agudos de la infección o de órganos durante la autopsia. Mediante estas muestras se pueden realizar cultivos celulares o inoculación en ratones lactantes o en cobayos para su diagnóstico definitivo. También se puede hacer la identificación del material genético del virus a través de PCR. Como método indirecto se utiliza la detección de anticuerpos y el aumento en el título de esos anticuerpos, esto se denomina conversión serológica, en muestras pareadas, dos muestras que se toman con una diferencia de 14 a 21 días y se procesa mediante la técnica de ELISA para poner en evidencia la presencia de estos anticuerpos. El virus Jantan, que pertenece a los Bunyavirus, provoca la enfermedad por Jantavirus, se distribuye en América y la tenemos presente aquí en la Argentina. Se ha reportado en la Argentina que el 40% de los roedores del puerto de Buenos Aires están infectados. Los Bunyavirus también son virus envueltos, que tienen su material genético segmentado con núcleocápsides del tipo helicoidales. Estos segmentos de ARN son de sentido negativo. ¿Cómo se contagia el humano de los Jantavirus? A través de la inhalación por heces, que están desecadas en el aire y se evaporan y pueden llegar por vía inhalatoria e ingresar el virus a justamente esta puerta de entrada. Se acompaña con síntomas como dolores musculares, fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar respiratorio. Es importante que para que se produzca la infección haya un roedor que esté liberando el virus en las heces. En los pacientes humanos, la infección por Jantavirus puede complicarse hasta resultar en una fiebre hemorrágica con compromiso renal. Dejo para ustedes y para que sigan investigando acerca de un virus que afortunadamente no es endémico, que es el virus del ébola, ni tampoco se han registrado casos en la Argentina, porque justamente nos falta tiempo para el desarrollo de este teórico. Les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado y los invito a seguirme en las redes sociales y a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.